Ya no recuerdas el palito de laurel Que quedas ya en la orilla de la quebrada Allá fue donde me dijiste mujer Que me tenías cariño y no me olvidabas Allá fue donde me dijiste mujer Que me tenías cariño y no me olvidabas Pero muévete falda cortica Ya se secó la mata de hierbabuena Y la rosita que regaba en el patio Pero no han dicho cuando vuelves vinegra Si no regresas me va a matar el guayabo Pero no han dicho cuando vuelves vinegra Si no regresas me va a matar el guayabo Porque te fuiste mujer para nunca más volver El palito de laurel no ha vuelto a reverdecer Porque te fuiste mujer para nunca más volver La mata de hierbabuena se secó por ti morena Bueno y ahora raspadura de tecla Para Raimundo y todo el mundo Vuelven los clippers de William Fuentes Sabrosura ¡Suscríbete al canal! Porque te fuiste mujer para nunca más volver El palito de laurel no ha vuelto a reverdecer Porque te fuiste mujer para nunca más volver La mata de hierbabuena se secó por ti morena Para mis amigos Vizcaíno y Jairo Díaz